Soy una persona alegre, aunque algo tímida. Soy bastante desconfiada e insegura. Me cuesta abrirme a las personas. Tengo el pelo marrón y ondulado, y me encanta peinarlo de mil maneras diferentes. Mis ojos observadores son marrones. La estación que menos me gusta es el invierno, aunque una de las cosas que me encanta de ella es que voy a esquiar con mi padre. Me gusta escuchar música y también leer. Desde pequeña me gusta mucho el deporte, y por eso lo practico con frecuencia. Me encanta el mar y la playa, y algunos deportes que se practican en él, como el surf. Mi familia es una de las cosas más importantes para mí. Admiro a mis padres por esa capacidad de hacerme sentir bien cuando estoy triste. Si pudiera pedir un deseo, pediría que nunca se fueran de mi lado. Me entristece ver a la gente que quiero sufrir. En el futuro me encantaría viajar por todo el mundo y aprender muchos idiomas diferentes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.